La potencia de Oriente Medio es una gran incógnita para el medio estadounidense y no puede evitar especular al respecto. El conflicto en Palestina puede tener consecuencias no deseadas para Estados Unidos y un analista de la CNN tiembla ante ese posible escenario. La influencia de Teherán en la región inquieta a la Casa Blanca y de sus voceros en el medio de comunicación analiza la situación. Irán empieza a mover las fichas por los ataques indiscriminados de Israel a la Franja de Gaza. Los portaaviones de Washington se encuentran en alerta máxima porque intuyen la respuesta de los países musulmanes. Mientras tanto, el Líbano y Siria pueden convertirse en un gran dolor de cabeza para Biden en las próximas semanas. Blinken no tiene descanso para evitar que el desastre de Netanyahu se salga de control. Los detalles a continuación. En los últimos días, el analista de la CNN, Peter Bergen, intentó explicar la postura de Irán ante el conflicto en curso entre el grupo Hamas y el ejército israelí. La reacción de Teherán y sus acciones posteriores son un completo enigma. Berger destaca la gran influencia que tiene el gobierno iraní en exportar una ideología de lucha de una amplia región de Oriente Medio, desde el Líbano hasta el Yemen, donde supuestamente apoya militarmente a grupos libaneses y UTS. Sin embargo, según fuentes de espionaje estadounidenses en Irán, muchos funcionarios iraníes se vieron completamente sorprendidos por las acciones de Hamas el 7 de octubre. Aunque podían intuir que algo sucedería, no esperaban que se diera en esta escala. La reacción de Irán y el Líbano, según Bergen, no parece seguir un patrón organizado, y las declaraciones de líderes como Nasr Allah desorientan aún más al analista. Este líder libanés se encargó de sacar responsabilidad a su grupo por el ataque de Hamas. No obstante, varios grupos en el sur del Líbano se encuentran actualmente en enfrentamientos contra los militares israelíes, asegurando que lo hacen para dar apoyo a la resistencia de Gaza en medio de los criminales bombardeos de Israel. En el mismo sentido, el líder libanés expresó que todas las opciones están puestas sobre la mesa, incluso una guerra abierta contra Tel Aviv. Sin embargo, Bergen considera que esto no es más que una simple amenaza. Nasr Allah se convirtió en un ícono de la lucha contra Israel luego de la guerra del 2006 entre Israel y el grupo que lidera en Líbano, un enfrentamiento que terminó en un punto muerto, dejando las cosas muy tensas. En este contexto, la decisión de Raisi y el ejército israelí a la hora de apoyar ciertas acciones en esta región resulta de suma preocupación para Washington. El grupo de Nasr Allah responde directamente a Teherán. Por otra parte, Yemen está teniendo una intensa actividad contra posiciones de Israel tanto en Palestina como en otras bases de los alrededores del Mar Rojo. También son conocidos los vínculos de Irán con los utíes responsables de estos ataques. En este sentido, para Bergen parece evidente que Irán no tiene intenciones de acelerar una escalada del conflicto, pero sí de mantener una posición constante contra Israel. De ser así, la pregunta que se hace el analista de manera tácita es ¿para qué y con qué objetivo? A esto deben sumarse los constantes ataques en los que Estados Unidos está envuelto tanto en Siria como en Irak. Estos ataques se dan por parte de grupos de resistencia supuestamente también financiados por Irán. Hasta el momento, según el Pentágono, al menos 28 militares estadounidenses han tenido que recibir tratamientos médicos tras recientes ataques a posiciones estadounidenses en esos dos países, aunque no se reconocen bajas en este sentido. Para Bergen es de suma importancia destacar que las dos grandes potencias en pugna son Israel e Irán, y que este último busque la destrucción del primero, por lo que significa su existencia tanto a nivel religioso como a nivel geopolítico. Pero también, según el analista de la CNN, Irán no da señales de querer escalar el conflicto debido a la presencia de los dos portaaviones de Estados Unidos estacionados frente a Palestina. Una escalada forzaría la intervención de Estados Unidos. Una intervención que Washington no tiene reparos en hacer en cualquier momento, según lo han expresado varias autoridades, incluso contrarias a Biden. En este sentido, en la cúpula política estadounidense, pocas cosas son tan consensuadas como su apoyo a Israel. Recientemente, el precandidato presidencial Robert Kennedy Jr. dio una entrevista donde no dudó en explicar por qué la existencia de Israel es vital para el dominio estadounidense. Sin Israel, China e Irán controlarían casi el 90% del tránsito de petróleo en el mundo. Esto sería un desastre para la economía estadounidense. En este sentido, lo que resulta catastrófico para Kennedy, como para otros políticos incluso republicanos, es que la Casa Blanca pierda su poder hegemónico al no tener influencia en esa región. En este sentido, para Bergen, Irán no tiene intenciones de escalar en el conflicto. Pero vale preguntarse, ¿es Irán el más beneficiado en la no escalada del conflicto? ¿O acaso Estados Unidos tiene aún más interés en que Israel pueda salir indemne de los actos violentos e ilegales que está cometiendo? Tal cual sea la respuesta, el secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentra saltando de reunión en reunión con líderes de todo Oriente Medio, pidiendo casi de rodillas que no escale el conflicto. En sus visitas, tanto a Cisjordania como a Irak intentó tranquilizar a los dirigentes palestinos, asegurándoles que Estados Unidos se comprometía a minimizar los daños a los civiles bajo el fuego israelí en la franja de Gaza. En el mismo sentido, aprovechó para enviar un mensaje a Irán pidiendo que no se metiera en el conflicto. Esto lo hizo a través de su homólogo turco y dejando en claro que Washington no desea un conflicto con Irán. Sin embargo, advirtió que hará todo lo que sea necesario para defender sus intereses en la región. Naturalmente, Israel es uno de los mayores intereses por razones geopolíticas, más que por razones de alianza y afecto. Israel es el enclave militar que le permite a Estados Unidos controlar parte del comercio de petróleo de esa región. La pérdida de influencia en esos países, sumado al incremento de la influencia de China y el BRICS, son la tormenta perfecta para la Casa Blanca. Irán puede ser la pieza clave del conflicto, puesto que los rivales como Rusia y China no aparentan querer mover un dedo con respecto a Palestina. Si Raisi decide hacer un movimiento, Washington y Tel Aviv se encontrarán en un dilema difícil de prever sus resultados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.